Bueno, retomamos, estamos en inauguración del World University Conference, estamos en el evento del día de hoy viernes, esto se prolongará por viernes y sábado. Es la oportunidad de platicar sobre un tema que cada vez cobra más fuerza en Guanajuato, por fortuna, cómo romper paradigmas en materia de producción, en materia académica, en la vida económica de Guanajuato en general. El doctor Arturo Lara Martínez, Arturo Lara López, perdón, entrevisté a Arturo Lara hace unos días, tu hijo. Arturo Lara López, secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior en Guanajuato, ha estado en la apertura de esta conferencia universitaria. Arturo, pues una brecha generacional entre los jóvenes aquí reunidos y nosotros, ¿no? Pero, ¿sientes la energía, sientes el empuje de este auditorio? Sí, Arnoldo, mira, sí es efectivamente una gran brecha. La generación de nosotros aprendía a usar un equipo, por ejemplo una computadora, después de haber leído el manual. Y uno sentía como inmoral empezar a teclear si no había leído a detenimiento el manual. El día de hoy es al contrario, se aprende usando. Y también el otro tema muy importante, pues es el hecho de que esto que vemos aquí en Guanajuato, que nos da gusto, que vemos como en los siete parques tecnológicos, la creación de empresas de base tecnológica, pues está protagonizada por los jóvenes. Pero esto es, como tú sabes bien, es solamente la punta del iceberg de un movimiento mundial, que está ocurriendo en muchos países y que en todos, invariablemente, pues está protagonizado por los jóvenes. Y vemos como esto que comentas de romper paradigmas, pues está ocurriendo en el ámbito internacional en una escala inimaginable. Nos estamos subiendo apenas esa tendencia, Arturo, ¿llegamos a tiempo? Yo creo que sí, porque el día de hoy, para los jóvenes, tienen todo un arsenal mundial de conocimiento y de tecnología disponible. Y en gran medida, muchos de sus proyectos consisten en el aprovechamiento ingenioso de esas componentes que existen por todos lados, para lograr un efecto y una función. Eso que tú dices hace rato, leíamos el manual para operar la computadora o cualquier otra máquina. Hoy, yo veo a los jóvenes que le descubren a los teléfonos celulares, o a las computadoras, o a las tabletas, funciones que ni en el manual vienen, o utilidades, producto de su mayor, no sé, familiarización con este tipo de tecnología, ¿no? Es un poco a esto a lo que te refieres. Es correcto, es correcto. Y en ese grado de familiarización, pronto, muchos de ellos son capaces incluso de desarrollar nuevas aplicaciones. Entonces, bueno, pues sí, es una gran brecha la que separa a las generaciones. Sin embargo, cuando oímos los testimonios de algunos de los grandes exitosos jóvenes, que rompieron paradigmas, pues empezando porque se salieron de la universidad, dejaron de estudiar, se dedicaron a su invento. Pues después muchos han regresado a estudiar, porque se dieron cuenta que podrían haberse ahorrado muchos dolores de cabeza si hubiesen sabido un poco más de ingeniería o de física, o lo que requieran para su desarrollo. Tú eres, has sido un hombre dedicado a la cátedra, a enseñar también. ¿Están cambiando las formas de enseñar y de aprender, Arturo, gracias a la revolución tecnológica? ¿O en esencia hay fundamentos que no cambian? Bueno, fíjate que sí te agradezco mucho esa pregunta, porque ahí sí me toca, es una fibra muy sensible. Yo enseño en un curso que les comento a mis alumnos que difícilmente encontrarán algo más viejo y más clásico. Es el curso de Estática. El primer libro de Estática se publicó por 1586. y los principios no han cambiado. Sin embargo, la Estática sigue aplicándose en el diseño de robots, en el diseño de naves espaciales, en todo. En el tema de las comunicaciones. En las comunicaciones. Ahora, ¿cómo aprenden ahora Estática los alumnos? Bueno, pues ahora los alumnos pueden aprender Estática, desde luego, en la forma que lo aprendimos nosotros, pero también los propios libros, pues tienen, vamos a decir, que auxiliares de animación, que permiten, pues facilitar el entendimiento. Pero, por ejemplo, pues hoy un alumno puede bajar el tema enseñado por un profesor del MIT, o de Harvard, o de Stanford. No solo por ti. No solo por mí. Y entonces, repasarlo cuantas veces quiera. O estar en los asuntos de frontera de la investigación sobre una ciencia que tiene tantos años como la Estática. Es correcto. O una rama científica. Es correcto. Porque imagino que ahí siguen pasando cosas nuevas, ¿no? Pues sí, como decía. La ciencia es progresiva. Como se decía, ¿no? Que no hay temas agotados, sino personas agotadas. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, en este tema, bueno, pues ya hablamos de las micromáquinas. Las máquinas, sin embargo, también cumplen los principios de la estática. Máquinas que ni siquiera se pueden ver a simple vista. Y sin embargo, siguen cumpliendo los principios de la estática. Entonces, bueno, pues sigue habiendo grandes novedades en todo campo. Y sí, el día de hoy, mis alumnos, por ejemplo, pues se pueden comunicar conmigo en cualquier momento. Y si nos ponemos de acuerdo, pues pueden entregarme la tarea por correo electrónico. Y bueno, pues hay una serie de cuestiones que sí están cambiando de manera profunda la forma de enseñar. Otra cuestión que me asalta como duda, ¿se puede hacer una política pública para impulsar la innovación? O la innovación surge de otro tipo de factores, de masas críticas, de jóvenes inquietos, de, no sé, de industrias preocupadas por modificar también tus métodos de producir. ¿Cuál es el caldo de cultivo para la innovación? Desde luego, que lo más importante es lo segundo que dijiste. Es decir, que las masas críticas, las tendencias nos llegan y entonces las empresas, los jóvenes, el gobierno empieza a preguntarse cómo hacer las cosas mejor o cómo innovar. Y yo creo, sin ser un experto en el tema, que es un movimiento indetenible decir que esto ya va a ocurrir. Y que la política pública debe orientarse a posibilitar de la mejor manera la innovación. Es decir, cuando vemos lo que ocurre en estos lugares icónicos de la innovación, como el Silicon Valley, por ejemplo. Pues vemos que lo que allí existe es un gran ambiente de libertad, una sinergia de comunicación y cooperación entre los jóvenes. Así como también unas empresas líderes, anclas, que pues están aprovechando todo ese talento y asociándose con esos jóvenes para llevarlos a la realización y en beneficio de todo el mundo. Entonces, es como un movimiento en todos los sentidos en los que la iniciativa de las personas encuentra el ambiente para que el cultivo pueda crecer de manera exponencial. Y el otro tema muy importante, que yo creo que eso sí lo debemos de cultivar, Arnoldo, es algo que nos da trabajo, yo diría especialmente, nos da trabajo a los mexicanos. Es reconocernos a nosotros mismos. Nos da mucho trabajo pensar que aquí tenemos talentos tan valiosos como los que puede haber en el MIT o en Harvard o en el Silicon Valley. Y no, nos da trabajo en crear ambientes de glorificación y entusiasmo. ¿De colaboración? Entonces ese tema, de colaboración. ¿También de colaboración? También de colaboración. Entonces yo creo que ahí... Somos más egoístas, menos generosos. Menos generosos, sí. ¿O más desconfiados quizás? También más desconfiados, más egoístas y no hemos creado la cultura de crear los ambientes de gloria y de entusiasmo para que eso te dé una sinergia muy intensa. ¿No iba a servir para eso el Sistema Nacional de Investigación, Arturo? Ya pasaron 20 o 25 años de que se creó. ¿Cómo lo ves? ¿Hace falta renovarlo? ¿El Sistema Nacional de Investigadores? Bueno, mira, yo fui investigador nacional desde 1984, que se fundó hasta como 2005 o algo así, que tuve que dedicarme de lleno a la rectoría de la universidad. No, yo creo que el Sistema Nacional de Investigadores hace la tarea para la que fue diseñado de manera muy buena, porque reconoce el trabajo científico, también obviamente el trabajo tecnológico. Y bueno, pues esto, en el momento que se hizo, nosotros recordamos que México pasaba por una situación en la que se estaba viendo un gran éxodo de investigadores del extranjero. Sin embargo, era otro México. Las universidades de entonces no tenían los cuerpos académicos que hoy tienen. Y entonces, la evaluación era una cuestión que, a lo mejor, hecha en el interior de las universidades, pues causaba cierto temor al gobierno federal. Pero se creó el Sistema Nacional de Investigadores para asegurar una evaluación imparcial, de alta calidad, con evaluadores muy selectos, y todo esto funcionó bien. De embargo, el día de hoy, las evaluaciones en el interior de las universidades públicas estatales, por ejemplo, son igualmente rigurosas. Y ya existen los cuerpos académicos como para hacer unas evaluaciones totalmente confiables y generar una gran competitividad. Entonces, pues sí hay que repensar el día de hoy el tema del Sistema Nacional de Investigadores. Alguien me preguntaba, oye, ¿tú cómo crees que contribuye a la innovación? Yo le decía, bueno, el Sistema Nacional de Investigadores se hizo para apoyar la investigación científica, la investigación tecnológica. Pero la innovación se realiza en la industria, se realiza en la empresa, se realiza en el barrio, la innovación social. Hasta que no tenemos un producto o un servicio, no hemos logrado la innovación. Entonces, en el Sistema Nacional de Investigadores no hay participación de esta parte de la innovación. Entonces, sí apoya la innovación en sus etapas, vamos a decir, previas a que se logra el fin último, que es la creación de un bien o de un servicio. Digamos que no todas las ideas académicas o científicas se traducen en un impacto directo en la vida de la gente. O a corto plazo, puede ser. Es correcto. Muchas de las ideas, digamos, de la ciencia más inútil que uno se puede imaginar y que forman una bella cultura, pues al paso del tiempo se transforman en grandes revoluciones. Un ejemplo sería la energía atómica. Sí, bueno, que lo digas. Te pregunto finalmente, Arturo, las universidades de Guanajuato también, desde tu secretaría, coordinas el esfuerzo académico de nivel superior. Sí. ¿Cómo estamos en esa materia? ¿Vamos a la par del crecimiento que hemos visto en otros aspectos de la vida de Guanajuato? ¿Cómo es, por ejemplo, esa transformación productiva que estamos viviendo? Pues mira, yo lo que he encontrado de abril a la fecha es una gran disposición de las autoridades de las instituciones de educación superior y un muy buen ambiente, un ambiente favorable para impulsar la superación de la educación superior como tal y con ello también la innovación porque la educación superior de buena calidad y suficientemente diversa como para brindar todas las áreas del conocimiento y todos los tipos de profesionales que requiere la innovación vista como, desde el punto de vista del Estado, de una estrategia de Estado para la innovación, pues es indispensable. Entonces, pues el día de hoy hemos trabajado con los rectores de las instituciones de educación superior, con los directores de los tecnológicos y hemos acordado enfrentar el gran reto de cobertura que tiene Guanajuato y el gran reto de calidad. Guanajuato tiene como 66% de matrícula en calidad reconocida, pues queremos para el 2018 llegar al 80% y a eso, pues las universidades se han sumado y también en materia de cobertura, cada una de ellas tiene una estrategia para avanzar en cobertura de manera muy importante, en gran medida aprovechando precisamente la tecnología de la información. La educación a distancia que parece que es ya el presente, pero que puede generalizarse mal. Sí, y a veces complementar la educación presencial, por ejemplo, un profesor bueno puede estar enseñando el mismo curso a los alumnos que están en su salón de clase y en otras aulas o incluso en otros lugares. Eso se llama también maximizar los resultados del esfuerzo. Arturo, muchísimas gracias. Te vamos a dejar porque prosigue el evento y tú tienes que estar ahí atento a las conferencias que vienen en World University Conference. Muchas gracias, Arnoldo. Te agradezco mucho esta entrevista y que estés con nosotros compartiendo este evento. Aquí vamos a estar transmitiendo prácticamente todo el día de hoy. El doctor Arturo Lara es el secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Gobierno del Estado de Guanajuato. Continuamos.